Mientras tanto, vamos a continuar con información de seguridad. Híjole, presten atención a esta historia. María es una madre en el Estado de México que vive con el dolor de haber perdido primero a sus tres hijos, no a uno, a los tres. Primero, la violencia de género le arrebató a su hija, a Fernanda, esto en el 2014, cuando apenas tenía 18 años de edad. Y estaba embarazada, por cierto. Luego, sus otros dos hijos fueron asesinados en el 2017, supuestamente por exigir justicia en el crimen de su hermana. María señala a la expareja sentimental de su hija como el principal responsable de este triple homicidio. De eso de exigir justicia, asesinan a mis otros dos hijos el 27 de mayo del 2017. Ellos a ir a una fiesta en el municipio de Cuauhticlán, Iscali, les dan levantón y los torturan hasta la muerte. Ya hay un presunto culpable, pero no ha sido detenido. Las autoridades no me dicen realmente qué es lo que pasó en lo de mis hijos. Estamos esperando que detengan a esta persona, no sé hasta cuándo. Es una verdadera desgracia esta historia de María Magdalena, porque al parecer la expareja de la hija sería el responsable de haber asesinado a sus tres hijos. María Magdalena comenta que ella ahora tiene que estar cambiando de domicilio continuamente por las continuas amenazas que recibe. Vean cómo cambian las cosas. María Magdalena, la víctima, tiene que estar a salto de mata como si ella fuera la delincuente. Mientras tanto, el delincuente allá afuera gozando de total impunidad. Así es la historia de las víctimas en este país. Lamentable.